Arturo Sandoval, portavoz de la Fiscalía General del Estado, informó que hasta el momento los cuatro cuerpos exhumados en el poblado de Pragedis no han sido identificados. Se logró ubicarlos gracias a información recabada por la detención de un sujeto, mismo que dio la ubicación de un arsenal, asimismo de las diversas fosas, en la que ya son seis cuerpos los localizados, en total desde el pasado 29 de enero. Que se tiene, se está trabajando por medio de los peritos forenses para practicarle estudios científicos, en este caso determinar el tiempo de fallecidos, la causa de muerte y lo más importante es hacer los estudios de ADN para identificar a estas personas que fueron encontradas el día de antier en una fosa clandestina, esto en el municipio de Pragedis, G. Guerrero. Fue a raíz del trabajo de inteligencia, el trabajo de investigación y también tomando en cuenta las detenciones y aseguramientos durante las últimas dos semanas, como es solamente un arsenal y varios kilos de marihuana. Con toda la información que se tuvo, se hicieron varios rastreos y el día de antier, como se ha informado, se hizo este hallazgo de cuatro cuerpos sepultados clandestinamente en una fosa, tres de ellos masculinos y una femenina. Este, comentarle que el día 29 de enero también se hizo un rastreo en base a todo el trabajo que ya le he comentado y también en otra fosa, en otro lugar, se encontraron dos cuerpos sepultados clandestinamente y el día de antier se hizo el último rastreo y se encuentra una fosa con cuatro cuerpos más. Detenciones de alto impacto de gente que pertenece a la lincuencia organizada, así como aseguramientos de droga y un arsenal que se informó la semana pasada.